Como les contamos al inicio del programa esta madrugada nos tocó ser víctimas de una agresión esas que parecen ser frecuentes en las playas del sur donde cada año se vuelven más y más violentas, desenfrenadas. En esta oportunidad nuestro equipo decidió recorrer la zona comprendida entre los balnearios de Punta Hermosa y San Bartolo, centro de permanentes fiestas descontroladas de verano que no tendría absolutamente nada de cuestionable si no fuera porque menores de edad están expuestos al consumo de drogas y alcohol. Es en esas circunstancias que un equipo de Panorama que registraba los excesos en las playas fue víctima de la furia, de la violencia que genera el alcohol en estas fiestas. Carla Ramírez y Jimmy Rodríguez con el reportaje. Jóvenes con sangre que hierve en alcohol. Agresivos e irracionales. En los próximos minutos Panorama lo lleva al lado más oscuro de la diversión en las playas del sur. En este submundo todas las reglas se rompen llegada la noche. Mayores y menores de edad se atribuyen los mismos derechos y placeres. Si yo le digo que un escolar de 16 años ha ingresado usted, ¿qué me dice? No entran a la discoteca menores de edad. Acomódese en su asiento y descubra algunas discotecas de renombre que por el dinero de una entrada quiebran la ley con desvergüenza y desparpajo. Esta es la frontera, la delgada línea que sin que usted lo sepa, su hijo o su hija podrían cruzar. Sábado 3 de la tarde, decenas de jóvenes han ingresado ya a la isla griega, la discoteca del momento en la playa El Silencio. Litros y litros de tragos y cervezas se venden con la misma rapidez con que sube la temperatura. Las leyendas urbanas, los chismes del barrio nos dicen que aquí sí dejan entrar a menores de edad. ¿Para la entrada hay restricción con la edad? ¿Tiene N.I. sí? Yo sí tengo N.I., pero él tiene 17 y yo tiene 16. Ese es el mayor de un minuto, pero eso sí ya le es posible que no hay propiedades. Nosotros con mucha fe decidimos apostar a que no, a que en este lugar sí se respeta la edad. Vamos entonces con este muchacho de polo blanco, estudiante de 16 años. Autorizado por sus padres, nos ayudará a saber si la isla griega pasa o no la prueba de la honestidad. No lo dejan entrar. Aquí entonces sí se cumplen las normas. Bueno, es lo que creímos, hasta que de pronto, tal como dicen los vecinos de Punta Hermosa, surgen los tramitadores de lo ilegal. ¡No lo dejan, no 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 lo dejan. Mueven a los agentes de seguridad y sin importar que ponen en riesgo a su propio local. Dejan pasar a este niño en edad escolar. Los que atienden el bar no detienen esta insensatez y, por el contrario, se preocupan por el dinero que el adolescente les dejará. Del día a la noche, en este rincón de El Silencio, hay más licor que agua de mar. A pesar de los cientos de testigos detrás, hay parejas que no ocultan su intimidad. Los taxistas y meseros son testigos excepcionales de lo que aquí se esconde. ¿En qué condiciones has encontrado algo? Dos chicas las he llevado, me han arrojado todo el carro. ¿Menores de edad, chiquillas? 17 años, 16. Sí, una vez una chica se quedó dormida ahí en mi... ¿Aquí en arena? Sí, allá, en el local, se quedó dormida y lo dejaron sus patas ahí. Tirada, todavía me encargaron. Amigo, te lo encargo un rato, me voy a bañar, me dijeron. ¡Ah, sí, qué falta! ¿De qué zonas? Surco, Miraflores. ¿Qué edad es? 17, 16, 18. Las horas y horas tomando genera estragos lamentables. ¿Muchas veces que yo te rompo tu cámara? ¡Cierra tu cámara! ¡Cierra tu cámara! ¡Cierra tu cámara! ¡Cala! ¡Cierra tu cámara! ¡Cierra tu cámara! ¡Cierra tu cámara! ¡Cierra tu cámara! Oye, 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 estás haciendo el ridículo. ¿Estás haciendo el ridículo? No grave, pero por eso, mira, 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 está con una mujer. ¡Está con una mujer! ¡Deja mi micro! ¡Deja mi micro! ¡Deja mi micro, ¿qué te pasa? ¡Mierda! ¡Oye, estoy trabajando! Tranquila, mira, esas son las consecuencias de tomar en temasía. Abajo el caos, pero arriba es peor. Discoteca El Tumbao, en Punta Hermosa. Las chicas de la tele están aquí. Nada menos que Giselle Patrón, Estefanny Valenzuela, Maricris Rubio. Nuestros colaboradores de 17 y 16 años intentarán ingresar. Quizás los detengan. Cuatro años trabajando aquí no deberían ponerse en riesgo. Pero no, en la zona de entrada, esta señora no hace las preguntas de rigor. Llenan un papel con sus nombres y correos electrónicos, pero no les piden nada, absolutamente nada, sobre sus documentos de identidad. Dos chicos con DNI amarillo están en el gran tumbao. Un cuba libre para esta discoteca sin prohibiciones. No, no hay ingresos menores de edad. ¿Está totalmente prohibido? Sí, no dejamos de ingresos menores de edad. Le piden el documento de identidad al DNI. Tengo las personas de seguridad que le piden. Hay doble control acá y allá. Pero el sábado, estos chicos también pasearon tranquilos por el legendario tumbao. Compraron cerveza y nadie, nadie les preguntó jamás por su documento de identidad. Dos estudiantes, uno de ellos de colegio. Ingreso a la discoteca El Dragón, también en Punta Hermosa. Los dos colaboradores advierten sobre su edad antes de pagar. No hay una orden más provocadora y tentadora para un adolescente. Ellos ingresan a la discoteca. En el bar les entregan la carta de licores. Cervezas a la orden para estos menores. ¿Mayores de qué edad ingresan a la discoteca? ¿18 o 21? ¿Por qué que tienen DNI? ¿Y si tienen 21 y se comportan como niños? ¿Entran? ¿Y si tienen 16 y se comportan como adultos? ¿Entran? ¿Qué le dice? El sábado es una adolescente. Pedimos hablar con el administrador, pero nadie pudo o nadie quiso ubicarlo. Metros más allá está la discoteca más ponedora, como dicen los jóvenes hoy. Bosé, el punto de los conciertos más sonados en este verano. Artistas nacionales e internacionales llegan aquí. Este joven, reiteramos, autorizado por sus padres, pondrá a prueba los niveles de seguridad de este lugar. Si yo le digo que un escolar de 16 años ha ingresado, ¿usted qué me dice? No podría estar seguro, no lo he visto. Pero este muchacho, y le voy a enseñar acá en video, este muchacho de 16 años escolar advirtió que es menor de edad e igual le hicieron pasar. ¿Eso hace 20 minutos? No, ese video no me dice nada, si he sacado o no. El video no me dice si he sacado o no. No, ¿usted quiere las tomas del ingreso y salida de él? Claro, esas tomas no me dicen nada. ¿Usted quiere pruebas más explícitas? Exacto. Evidencias claras exige bien el administrador de esta discoteca y se las vamos a entregar. El menor, que acaba de estrenar los 16 años y que aún cursa el colegio, avanza tranquilo. Ningún agente de seguridad indaga por él y menos lo detienen. Una vez dentro, el bar está a su libre disposición. Una botella de cerveza, una botella. No entran a la discoteca a menores de edad. Es una regla total. Es una regla total. Lo que hemos demostrado en este reportaje no es poca cosa. Por permitir el ingreso a menores de edad, con la conciencia total de ello, podría generarle a estas discotecas el cierre del local. Además de una multa equivalente a 3.600 nuevos soles. Pero además, vender licor a menores puede devenir en una denuncia penal. Pero en esta olla de ardientes hormonas, nos esperaba otra ingrava sorpresa. Tres muchachos en considerable estado de ebriedad no quisieron ser grabados, causando desorden público en plena salida de San Bartolo. Con mucho esfuerzo, los miembros de Serenazgo logran enviarlos a casa. Pero minutos después, con la cámara apagada, nos sorprenden por la espalda. Los serenos llegan en el momento justo. Incesantes amenazas. Una larga, lamentable e innecesaria trifulca. ¿Qué es el prensa, tío? ¿Estás pensando en el pendejo? ¿Por qué? No me jales mi cámara. No me jales mi cámara. No me jales mi cámara. Cojetan la cámara y la arrojan al piso. La policía, por fin, llegó. ¡Tima a todos, tima a todos, tima a todos, tima a todos, tima a todos. Pero las diatribas nunca cesaron, incluso frente a la autoridad. Yo no estoy de acuerdo con eso. Si no quieres que me pare y lo golpee, por favor, te deje de la mano. Unas tardías perdiendo mi vital. Estos jóvenes terminaron su sábado de fiesta, intervenidos en una comisaría. Varios metros más allá, otro muchacho yacía inconsciente en la pista, mientras amanecía. Sin duda, a quien así madruga, solo su familia lo ayuda. Han visto ustedes cuánto salvajismo producto de esta salvaje agresión. Jimmy Rodríguez ha perdido su herramienta de trabajo. La cámara de televisión que ustedes vieron caer al piso y romperse ha quedado dañada por la agresión de estos sujetos. Según la denuncia policial, ellos han sido identificados como Sebastián Lerzundi Calderón, de 22 años, y James Harviss Espejo, de 23 años, quienes permanecieron solo algunas horas en la comisaría de San Bartolo, sin pasar, incluso por lo menos hasta las 5 de la tarde, por la prueba del examen toxicológico. Y que dentro del local policial causaron también daños. La fiscal, dicho sea de paso, llegó 12 horas después de que se presentara la denuncia. Si esto pasa con un equipo de prensa que registraba, además, lo ocurrido con una cámara, ¿qué pasará con el ciudadano común? ¿Se han preguntado ustedes? ¿O hombre o mujer que tendría que estar horas de horas frente a su agresor? Jimmy Rodríguez ha tenido que estar en la comisaría desde la madrugada, desde las 4 o 5 de la madrugada hasta casi las 6 de la tarde, sin poder salir mientras le tomaban todas las pruebas. Una vergüenza que estas cosas sigan pasando a tan solo 50 kilómetros de Lima. Hablar de inclusión es hablar también de justicia para todos. Hacemos una pausa y regresamos con lo último del programa. ¡Gracias!